Pérez, ¿cómo te has sentido conmigo? Estás 24 horas. Feliz. ¿Sí? Casados. Casados. Organizados. Amigos, estamos grabando 24 horas con la Pérez y la Pérez me dice que se quiere soltar para ir al baño, lo que a mí no me parece, entonces yo creo que ustedes van a decir que no nos quitemos las esposas, pero por favor, ayúdenos a votar. Por el bien de mi popo. Hola. Hola. Todos. Todas. Oigan, le pueden ir a dar like, por favor, a mi última foto. Y a la mía. Y a la mía. Le voy a estar enviando muchos DMs, nos saquen la lengua. Una mañana desperté y no estabas, no, no, no. Y la sonrisa se me fue por la ventana mientras que llorando voy por ti.